para mí es un placer tener realmente a este jugador del conjunto de los que es el 6 elvis rodríguez y lanzador de grandes ligas con el equipo de detroit un año este que te dieron la oportunidad señores y el equipo de detroit no creo que me diga me sentí bien porque me describa esa sensación desde dentro de tu corazón este también a los amigos que están gracias gracias un placer por estar aquí muchas gracias por todo que te digo la experiencia de debutar en grande liga es algo bonito en realidad algo que con palabras no se puede describir pero algo sumamente bonito emocionante porque ya algo que tú viene luchando y como un sueño que se hace realidad no en realidad o sea mis palabras fueron por no fue en el sentido de por los juegos que ya yo le haya fichado a ellos sino como tengo primero desde ser jugador profesional y de los tíos de liceo yo fui fanático entonces es una competencia que se vive entonces hoy en día yo ayudar y ganar es algo para mí una satisfacción demasiado grande entonces no lo digo como en el por chimene nada eso simplemente desde el punto de fanático de jugador y algo que obviamente es recíproco a ellos si no ganan a nosotros se siente súper bien si nosotros le ganamos a ellos entonces eso la pelota eso se vive así que tú acabas de mencionar una palabra esto acabas de decir yo lo veía a ellos tú veías a tus jugadores alrededor de cuatro o tres años y de repente tuve estar con un equipo de los tíos de liceo un equipo de detroit con esos grandes estelares es para un atleta para un béisbolista ver su sueño cumplido tiene que ser de satisfacción para ti para tu familia claro es de suma satisfacción tú lograr y estar en ciertos escenarios ciertos lugares de que tú lo veas con el televisor cuando tú era niño entonces hoy en día tú formar parte de eso de desde el equipo de cualquier lugar o de cualquier posición que tú estés es algo sumamente que te llena de orgullo tuvo hoy en día poder decir que tú a tal equipo tal situación el importante es mantenerse que ustedes hasta ahora se han mantenido en la primera posición eso es lo que se quiere este el enfoque ahora mismo es tratar de seguir así y hasta dónde es tuve estará junta de liceo bueno yo personalmente me gustaría tal hasta la serie del caribe pero sabe que a veces el equipo tienes restricciones como uno y ya lo que pase después de eso ya sólo maneja la oficina lo maneja la gerencia ya no está en mí pero si es por mí yo estoy aquí como le dije hasta la serie del caribe suerte éxitos sigue así tan amable con la prensa éxitos y la temporada que viene con el tron que puedas entonces mantenerte y mucha salud por eso es lo que se quiere gracias gracias no seas así uno de esporte me encuentro con el Luis Rodríguez mi amigo como te sientes me siento súper bien gracias a dios y usted cómo está muy bien sabe que el año pasado tuve la oportunidad de entrevistarte y bueno y no te vi más después que pasó todo lo que estuvimos regando por pasar la clasificación y hablamos de llegar a la grande liga bueno ese sueño se hizo realidad si ya ha pasado un tiempo de la última vez que no que no vemos y conversamos y han pasado muchas cosas mucha experiencia bonita mucho aprendizaje y hasta ahora ha sido un camino que ha dejado mucho aprendizaje y bonito ver el recorrido que hemos logrado hasta ahora fíjate y destroy que tú estaba haciendo cuando te llamaron para subirte a la grande liga que estaba cocinando estaba jugando que tú estabas y yo andaba por por hicime algo así allí en florida andaba con un compañero mío me llamaron porque yo había sido opcionado ya yo estaba había sido asignado a la liga menores y me llamaron que tenía que reintegrar el equipo de grandes ligas y que tenía posibilidades de hacer el equipo ya que el momento en el momento el equipo se encontraba una situación de necesitaban brazos entonces gracias a dios se me dio la oportunidad y ahí fue que pude hacer el equipo bien bueno desde todos los casos porque yo siempre hago esa pregunta el tuyo fue un caso especial porque tú estabas de paseo la emoción y quien llamar no en el momento se me dijo de que tenía posibilidades más no se me notificó oficialmente y también se me dio que que no lo hiciera público que obviamente no sabe que no entonces yo en el momento lo que se fue me quedé tranquilo espera que la cosa pasara entonces ya cuando se me da la noticia oficialmente ahí cuando ya yo llamo a mi familia y le dejo saber a todos porque yo que entonces cuando lo hace oficial que suben a la grande liga y te llaman a la oficina y te darán bienvenida y ahí fue que esto dice bueno ya está mi oportunidad y tengo que aprovechar sí claro ya cuando se me dice que yo voy a ser parte de derrota el de opening day y cuando yo digo estamos aquí pero hasta que yo no estuve allá en en detroit y tú ella en esa en la lomita y fue cuando yo dije si ya lo logramos bien sabes que emocionante porque se habla pelotero de su sueño de llegar a la grande liga y tomarse un cafecito y permanecer y la liga de la república dominicana te ha ayudado y lo personal para lograr estar en esa posición sí claro ya que yo tuve aquí el año anterior a eso y o sea la confianza que yo adquirí jugando aquí en la pelota invernal fue lo que yo diría que me ayudó a yo llegar allá con una mentalidad de competir y de que yo sí puedo de que yo sí tengo y yo diría que eso me ayudó bastante todavía me sigue ayudando porque ya vengo aquí a trabajar y adquirir experiencias con el equipo del 16 que un tremendo equipazo en la cual hay un tremendo picheo tremendo relevo y lo que está moviendo con el conjunto del equipo del 16 es histórico porque se tiraron a uno dice es un juego perfecto si gracias a las cosas no han salido no han ido saliendo están saliendo bien el picheo está súper bien los bateadores ofensivas también nos están ayudando sumamente bien entonces cuando tenemos todo eso en conjunto que jugamos en equipo las cosas van a salir bien y vamos a estar como estamos ahora bien bueno esto ha sido una entrevista con iván rodríguez colotero profesional de grande ligue también el equipo del 16 realmente es que la experiencia que está llevando este yo sé que te va a seguir ayudando a alcanzar más madurez en ese profesionalismo que la carrera es bonita y también es de muchos sacrificios tiene que estar lejos de la familia no es un poquito difícil estar lejos de la familia ya cuando uno tiene hijos es un poquito difícil pero algo que uno hace por el bienestar de todos ya desea de tu familia de ti mismo y de sabe entonces algo que uno hace porque obviamente uno le apasiona y también por por echar para adelante a su familia manda los saludos a la fanática de los alcarizos y también la fanática de los eeuu en inglés que te van a ver ese programa la fanática de los alcarizos de todo el país completo sigan apoyando y estamos aquí para para dar lo mejor por ustedes y en inglés la gente tuya de los eeuu en inglés a mí se me olvidó el inglés vamos a contar esa parte vamos a contar la vamos a contar bueno muchas gracias a él y rodríguez ha sido una experiencia poder hablar contigo muchas gracias